Hola a todos, durante el mes de febrero e inicios de marzo conoceremos los resultados corporativos para el cuarto trimestre del año, los cuales son claves puesto que con esto se cierra el año fiscal 2019 y se distribuye el dividendo. Nuestra expectativa es en general que la mayoría de compañías reporten resultados positivos y neutrales reiterando el fortalecimiento de los fundamentales del mercado accionario local. Empezando con el sector de utilities, por el lado de generación, durante el trimestre el catalizador será el incremento de un más del 50% en los precios de energía en bolsa, que en el caso de Celsius, sumado a una muy buena dinámica del negocio de distribución, permitirán que el margen evite alcance 37% y un crecimiento anual de las utilidades de más de 25%, soportando así nuestra recomendación de sobreponderar. Grupo Energía de Bogotá mantendría la perspectiva positiva que hemos observado en lo corrido del año, aunque en esta oportunidad se verá beneficiada también por la consolidación de electrodunas y tendrá mayores gastos financieros producto de estas adquisiciones electrodunas y arco. Para Ecopetrol nuestra expectativa es positiva, los resultados van a estar influenciados por el aumento en el precio del Bren respecto al trimestre anterior y la revaluación del peso colombiano frente al dólar, con lo que las utilidades alcanzarían 3.2 billones de pesos y en el año 12.5 billones. En el sector financiero esperamos un desempeño mixto. Por un lado Banco Bogotá y Grupo Aval mantendrían nuevamente un desempeño positivo y buenos niveles de rentabilidad, sin embargo esto va a contrastar con la expectativa negativa que tenemos para Bancolombia por mayores gastos en provisiones, el impacto de la revaluación de la tasa de cambio y la presión de la competencia que llevarían al ROE según nuestras expectativas a ubicarse en niveles inferiores a dos dígitos la utilidad de 580 mil millones de pesos decreciendo casi 40% anualmente. Con esto veremos una menor contribución para Grupo Sura que sumada a la volatilidad de los mercados financieros significaría una desaceleración en las utilidades para la holding, por lo cual nosotros estamos esperando unos resultados neutrales. En construcción y materiales hay varios factores que tendrán impacto durante el trimestre, incluyendo la venta de activos realizada por Cementos Argos en diciembre por 95 millones de dólares que va a favorecer el EBITDA y la utilidad neta y menores costos por mantenimientos, sin embargo Centroamérica nuevamente sigue siendo el principal limitante para la recuperación del sector, por lo que para Cemex Latam estamos esperando unos resultados negativos. Con concreto también resultados negativos principalmente por la multa por 22 mil millones que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio. Y para Grupo Argos nuestra expectativa es neutral con resultados beneficiados por Cementos Argos y Celsia pero impactados por Bancolombia en Grupo Sura. En consumo Nutresa seguirá beneficiándose del buen desempeño de la economía local en términos de volúmenes y las adquisiciones recientes, pero esto va a ser contrarrestado por la volatilidad de los commodities, en particular el trigo, la leche y el cerdo, por lo que estamos esperando una reducción en los márgenes de rentabilidad para este trimestre. Finalmente, Avianca mantendría un desempeño negativo por los altos gastos financieros y pues el ajuste operacional que ha venido realizando la compañía, lo que la llevaría nuevamente a reportar pérdidas en el trimestre. En esta ocasión estamos estimando que sean cercanas a los 50 millones de dólares. Así, de 16 compañías bajo cobertura, solo 4 reportarán de acuerdo a nuestra expectativa resultados negativos. Avianca, Cemex, Bancolombia y con concreto, por lo que nuestra tesis de una recuperación en las cifras de las compañías se sigue materializando con estos resultados. ¡Gracias!